La combinación que voy a presentar con todos, principalmente con las locales de San Juan y no quiero pasar la oportunidad para presentar ante el normal que constantemente va a estar visitando a sus respectivas comunidades. La combinación que voy a presentar con todos, principalmente con las locales de San Juan y de San Juan y de San Juan. La combinación que voy a presentar con las locales de San Juan y de San Juan. La combinación que voy a presentar con las locales de San Juan y de San Juan y de San Juan. La combinación que voy a presentar con las locales de San Juan y de San Juan y de San Juan. La combinación que voy a presentar con las locales de San Juan y de San Juan y de San Juan.